En general ella sorprendentemente es alguien que estudió con Sabogal, entonces eso le daba una aproximación al arte más de corte académico, pero después viaja a los Estados Unidos y en Nueva York, y ahí, por ejemplo, estudia con un artista abstracto, que es Estamos, y también conoce los expresiones abstractos. Cuando viene al Perú en los 60 es recién que empieza a conocer su trabajo. Ahora, ella me imagino que, como toda artista que viene de la pintura geométrica o que es del minimal 63, 64, post-minimal, le interesan las verticales, las horizontales, le interesa la proporción, le interesa el color por el color, y la posibilidad de juntar colores en armonías o en contrastes, o sea, todo blanco, rojo, de repente una línea negra, tiza, ya. O en armonías ya es otra cosa, es más, en escala que va de los ocres a algunos verdes. Entonces, esos son sus intereses. En el año 60, cuando ella llega a Lima, más bien había una tendencia al arte moderno muy marcada, porque había una institución que se llama el Instituto de Arte Contemporáneo, y de alguna manera quien lideraba desde el punto de vista estético esa institución era Fernando de Cislo, Entonces, era un tipo de abstracción. Pero ahí más exhibían también pintura o quizás hasta escultura de arte moderno asociado a la producción en América Latina. Entonces, claro, la geometría te permite un flujo mejor entre esas piezas y el espacio, y luego ahí lo que importa es la escala humana, y el tipo de arte geométrico transitable quiere decir que tú te desplazas dentro de la escultura o en relación con la escultura. Y al desplazarte en relación con la escultura hay una experiencia del espacio singular. Eso depende como sea. Tiene que ver con el paisaje, obviamente. En general, Aprijáskis ha sido más una obra de culto. Ha sido un trabajo que era muy distinto al del resto de artistas, y de pronto, a partir de la revaloración del arte geométrico, ha sido un redescubrimiento incluso para algunos coleccionistas en América Latina de los últimos cinco años.